La pelota la tiene el arqueo colombiano, David Ospina, quien empieza a armar el equipo nacional como el gran equipo que tendrá el noticiero 90 minutos en Brasil 2014. Ahora el balón está en poder de Equivaldo Mosquera, toca la pelota para Aldo Leao Radírez, comparte con Juan Guillermo Cuadrado, así como el noticiero 90 minutos compartirá la mejor información de la cita mundialista. Continúa Colombia con la pelota, con el dominio del esférico, avanza la tricolor, el pase en profundidad de Aldo es para James Rodríguez, baja la pelota a tierra con un derroche de técnica, igual al que ha preparado el noticiero 90 minutos para cubrir desde Brasil la Copa Mundo con la mejor tecnología y personal periodístico. Domina James, James con el balón, James habilita para Armero, Armero se mete al área como 90 minutos, está metido en la tradición de los televidentes del suroccidente colombiano. Armero hace el pase para que llegue Juan Guillermo Cuadrado, ahí viene Juan Guillermo, atención le pega al marco, gol de Colombia, 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 golazo magistral, brillante conocerá el cubrimiento mundialista del noticiero 90 minutos en Brasil 2014. Colombia domina y gana el juego como gana el noticiero 90 minutos en rating y sintonía.